Luis Alberto Monge Álvarez nació en San José, Costa Rica en 1926. Fue presidente de la República de 1982 a 1986, dirigente del Partido de Liberación Nacional, ministro de la presidencia durante el gobierno de José Figueres Ferrer, diputado y embajador. Fue secretario regional para asuntos de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. En 1951 firmó el acta de la fundación del Partido Liberación Nacional. Durante su gobierno, Luis Alberto Monge enfrentó una economía precaria y, a pesar de ello, su gobierno estuvo dirigido a llevar al país hacia una lenta pero constante recuperación fiscal y monetaria. Entre los principales logros de su gestión se encuentran la reducción de la inflación, reducción del gasto público, reforma a la ley de la moneda, promoción de la agricultura y la exportación y la proclamación de la neutralidad en Costa Rica para evitar que el país tome parte en conflictos internacionales.